Bueno, pues yo soy Beatriz, también monitora del EJC Benímarclay de Valencia, he estado durante todo este año con segundo de la ESO y bajo mi punto de vista y también mi experiencia es una oportunidad, creo yo, que tú Miguel Ángel nos diste hace dos años, que a día de hoy los cinco que estamos aquí no imaginábamos que llegaríamos hasta donde estamos, es decir, formar lo que es ya un centro juvenil como Dios manda, tener nuestras reuniones todos los viernes, tener un grupo ya de 30 niños que pensábamos que no llegaríamos ni a las 10 personas, ni menos el poco tiempo que llevamos en centro. Y yo también lo que destaco muchísimo y que a lo mejor pues tengo la suerte también de compartir es que entre el grupo que yo he llevado este año y el año pasado está también mi hermana, eso creo que ha sido una gran oportunidad para mí, el hecho de poder tener la confianza tanto con ella, con el grupito de sus amigas, que nos ven también como aparte monitores y gente que pues está más seria y tal con ellos. Pues un poco el hecho de compartir risas y que nos cuenten pues sus experiencias o cosas que a lo mejor en otro sitio no tienen la oportunidad de hablarles porque son temas así más profundos o más delicados. Pienso que también para nosotros, al ser tan jóvenes también eso es un poco un modo de desconectar, de un poco pues el hecho de estar estudiando o estar en otros extraescolares, ya sea básquet o academias o colegios y pues eso, a mí como persona me ha ayudado muchísimo porque realmente creces como persona, madura y mucha gente pues, padres, porque mi misma madre me lo dice, que pues eso, que si es, que tenemos 28 años así que realmente, como estamos aquí dentro, pero realmente yo pienso que hay tiempo para todo, hay tiempo pues para divertirse, para irse de fiesta, para estudiar, para estar con la familia, para estar como monitor en un centro y vamos, yo no lo cambiaría por nada del mundo, creo que es una de las vivencias, al igual que el campamento que más me ha gustado y que más aprovechado y me ha ayudado a nivel personal como a nivel tanto con mis amigos como con los niños y eso, creo que, espero que esto dure mucho y que pues eso, sean años que vayamos creciendo y el grupo se vaya haciendo más grande y también aprendamos de aquello que o hemos hecho mal o lo que no les ha gustado a los niños, pues intentarlo mejorar y realmente pues eso, lo más importante creo que, bajo mi punto de vista es que se sientan ellos realmente que tienen un grupo más para poder confiar y sentirse ellos los protagonistas.